Este militante que está cruzando hoy el riachuelo fue el que empezó este proyecto que hoy estamos siguiendo avanzando porque precisamente fueron aquellos millones de argentinos que un 17 de octubre del año 45 contra todo, contra todo el poder, contra toda la lógica contra toda la organización de ese momento dijeron que no, cruzaron el riachuelo y fueron a liberar al conductor Juan Domingo Perón y recuperarlo para el pueblo. Y así estos militantes iniciaron este proyecto. Hoy lo decía nuestra Presidenta en Córdoba. Estos indicadores de esta década, estos indicadores de esta década ganada en términos de empleo, de trabajo, de inclusión social, de crecimiento, de aumento de la Argentina en su conjunto solo son comparables a los que se obtuvieron en esos 10 años. Porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando que los argentinos, hace hoy casi 10 años, ese maravilloso 25 de mayo del año 2003, lo que hicimos fue recuperar ese viejo sueño, ese viejo sueño de Juan y de Eva Perón, del peronismo y volverlo a poner en la Argentina y volverlo a poner a conducir el conjunto de sus 40 millones de argentinos. Porque cuando todos lo daban por muertos, cuando todos creían que esa vieja bandera era una pieza de museo, cuando la dignidad, la soberanía, es más, incluso la patria o la misma bandera parecían piezas de museo o cosas que habían perdido sentido, cuando se habían convencido que los argentinos ya no teníamos ni futuro, allá, de lo lejos, desde el sur, vino Néstor Kirchner y volvió a poner al pueblo en la casa de gobierno. Y hoy Cristina está profundizando día con día ese proyecto.